Apoyo masivo a Sofía y condena a Letizia tras el polémico vídeo de Palma A mí no me ha sorprendido nada, este no es el primer rifirrafe ni será el último. Letizia, 45 años, solo quiere que sus hijas vean a su abuela materna e impide el contacto con la reina Sofía, 79. De hecho, un día me contó una madre del colegio de las niñas que éstas se quejaban con frecuencia por no poder ver a su otra abuela, asegura a jaleos el periodista Jaime Peñafiel, 85. La polémica se ha recrudecido, pero tan solo llueve sobre mojado. Desde que Letizia Ortiz se convirtió en la mujer de Felipe V, 50, siempre ha sobrevolado el rumor de que la actual reina no es del agrado de su suegra Sofía. Públicamente, siempre guardan la compostura y la postura, congelan su sonrisa y posan armoniosamente ante la prensa. . Ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto acerca de esta animadversión y desde Casa Real cierran filas y guardan silencio. . Sin embargo, a veces el protocolo se pierde y es en los renuncios donde se podría apreciar esa supuesta antipatía, como lo que ocurrió el pasado domingo 1 de abril durante la misa de resurrección. . . Letizia siempre ha sido una mujer con un fuerte carácter y ha impuesto su criterio sobre el de su marido. . . No duda en echar mano de los malos modales para salirse con la suya, opina alguien cualificado. . Ese día de la foto nadie se dio cuenta y todo el mundo destacaba el hecho de que Juan Carlos I, 80, había dado la sorpresa acudiendo a la misa de Pascua. . . Sin embargo, tres días más tarde un avesado usuario ha publicado en las redes sociales un vídeo en el que Letizia impide que sus hijas se fotografíen con la abuela. . . En cuestión de minutos, ese incómodo momento se hizo viral en Twitter y el nombre de Letizia se convirtió en Trendidopic. . Algunos periodistas veteranos de la prensa del corazón, como Pilar Eire, 66, han destacado el desaire, me han dicho que el comportamiento de Letizia podría deberse a su enfado porque ha sido Doña Sofía la que ha maniobrado en buen plan para que estuviera la infanta Cristina, 52, en el funeral de Don Juan. . . Según Eire, hay un momento en que parece que antes del gesto de Leonor, 12, Sofía empuje levemente a Letizia, hay mucho mar de fondo. . . Primero quita ella el brazo de la abuela y luego es la propia nieta. . Juan Carlos lo ve todo desde la izquierda, su cara es un poema. . Yo ya dije lo que había hace tiempo. . 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 Por si estas reacciones no fueran suficientes, , la familia griega de Sofía ha salido al paso, por primera vez, en contra de Letizia. . 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 la sobrina política de Sofía. Esto es muy desagradable. Esto me hace sentir muy enfadada. Ninguna abuela se merece ese tipo de trato. Wow, Leticia ha mostrado su verdadera cara, ha asegurado en su red social. Estas manifestaciones demuestran, a todas luces, que la figura de Leticia es cuanto menos desagradable para más de un miembro de la familia. A Pilar Eire esta reacción de Chantal no le sorprende, Leticia tiene muy mala relación con los griegos, ya lo conté hace tiempo. En una comida en Atenas Leticia se puso en un rincón, a manipular su tablet como una secretaria estresada. No nos hizo ni caso. ¿Tendrá algo que decir Casa Real ante tanto revuelo? Gracias por ver el video. Muchas gracias.